Mi nombre es Emilio Vargas, yo ya tengo 19 años, practico bi-board hace 6 años, soy un rider de Kepos Bi-board, no tengo ningún patrocinio ahorita. Bueno, Venezuela este año fue una experiencia muy gratificante para nosotros, ya que fuimos a hacer un buen papel y al mismo tiempo aprendimos, aprendimos bastante, aprendimos cómo está a nivel competitivo mundialmente. Creo que ahora que se sabe de la capacidad que hay aquí, del talento que hay aquí en Costa Rica, sería un desperdicio que la comunidad o más bien la empresa privada y el gobierno no apoyen algo tan importante como es el deporte. Un cuerpo muy unido en general, tenemos medalla Loja Cup, tercer lugar, cuarto lugar a nivel mundial, ella es algo bastante grande, personalmente medalla de plata y mi compañera Jefferson medalla de oro, que son unos logros muy importantes para el bodyweight, ya que en Costa Rica no contamos con el apoyo necesario. Mi nombre es Dani Castro, tengo 15 años y hace como 3 años que practico el bodyweight. Un aplauso para Costa Rica, un momento para la historia del bodyweight. Un momento para la historia del bodyweight. Quiero enviar un mensaje muy importante y no crea que los hemos olvidado, a toda la gente de Costa Rica que cuando estuvimos allá nos dieron ese apoyo, eso fue muy importante, sinceramente sin esa pimienta que ellos nos dieron, sin ese ingrediente tan especial, no hubiera sido posible porque estando allá y viendo todos esos mensajes por Facebook, por teléfono, todo eso fue una inyección muy grande para nosotros, para el equipo allá, para hacer lo mejor. El Comité de Deportes, a la Municipalidad de Aguirre, muchas gracias, al Hotel Parador y a toda la gente que ayudaron económicamente para que nosotros fuéramos allá, le queremos agradecer de parte de todo el equipo porque es un granito de arena muy importante. Gracias por ver el video. Gracias.